hola amigos como están bienvenidos al canal para el día de hoy quiero enseñarles a hacer un pedicure súper completo contamos hoy con un cliente y vamos a hacer el vídeo hoy con él antes de empezar el vídeo quiero darles la bienvenida a las personas nuevas que se han suscrito al canal y también a las personas que ya están muchas gracias por sus comentarios que siempre han sido edificantes y hacen que este canal sea cada vez mejor vamos a empezar a hacer este pedicure y vamos a empezar con esta lija quiero que recomendarles que vean el vídeo que está anterior a este aquí arribita les dejo el link y les muestro cómo es este lijado bueno yo siempre les enseño a lijar en seco primero porque las lijas esas paletas que traen lijas todo eso funciona mejor en seco entonces antes de remojar el pie vamos a lijar a lijar muy bien donde hayan callosidades esta es una lija 120 en el vídeo anterior les muestro muy bien los materiales que usamos para hacer este pedicure lijamos súper bien todo lo que es callosidades y luego ya después que se haya remojado el pie que se haya aplicado remover de callos pasamos de última la lija y vamos a terminar de pulir muy bien este polvito blanco que ustedes ven aquí es callo es piel que se ha lijado sí entonces para que ustedes vean cómo funciona de bien la lija en seco vamos a empezar a cortar las uñas siempre les recomiendo que las uñas de los pies vayan bien cortas a menos de que el cliente diga que no las quiere tan cortas porque después le duelen con el roce de los zapatos hay clientes pero hay clientes que las piden súper cortas entonces pero lo más recomendable es que especialmente las uñas de los pies vayan cortas vamos a empezar a limar como sea la forma natural de la uña en este caso nuestro cliente tiene la uña plana y ancha entonces vamos a cuadrar las en la punta y no les vamos a dejar esquinas vamos a redondear esas esquinas quiero también decirles que el corte de la cutícula y todo esa libre decisión de nuestro cliente hay clientes que les gusta que les corten que les quiten cueros que ellos quieren sentir que realmente les hicieron algo y quieren ver realmente el cambio como hay clientes que prefieren que no les remuevan tanto sus sus cutículas entonces eso ya va a libre decisión de nuestro cliente y también de recomendación suya como manicurista vamos a aplicar aquí el removedor de cutícula para llevar el pie el agua tibia a remojarlo unos minutos aquí en las partes de las callosidades también aplicamos removedor de callos y los llevamos a remojar aquí ya están los dos pies con el proceso ya adelantamos uno y ya sacamos el otro que duró ya hay unos minutos en la tina de remojo vamos con nuestro pucher a repujar la cutícula hacia atrás toda esa cutícula muerta que ya hay encima de la uña hay que llevarla hay que empujarla bien hacia atrás porque esa cutícula hay que retirarla todas esas células muertas se retiran de la uña el llevar la cutícula hacia atrás como lo estamos haciendo ahorita nos ayuda a ver a la hora de cortar la cutícula nos ayuda a ver qué es lo que tenemos que cortar muy difícil sería cortar sin haber repujado y sería más doloroso para el cliente entonces de esta forma queda la cutícula libre despegada de la uña libre para ser cortada ahora con la otra parte del pucher que es con la otra punta que tiene vamos a empezar a sacar esa cutícula que ya estamos desprendiendo y también esta punta sirve para limpiar las uñas debajo bien limpiecitas que queden súper blanquitas ya lo que quede después de esta después de repujar la hacia atrás y luego retirar lo que quedó con esta puntita entonces ya lo que queda es para cortar esta toallita de papel la usamos para poner ahí todo lo que todo lo que va saliendo todo lo sucio todo lo que no 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 es para después por ejemplo cuando ya vayamos a secar el pie ya la secamos con la toallita que tenemos debajo que está totalmente limpia ahora con nuestro corta cutícula de acero inoxidable que tiene el piquito bien pequeñito vamos a empezar a cortar los laditos callitos de los de los lados al frente debajo de la uña también se hacen callitos entonces con el filo del corta cutícula los vamos sacando y cortando con nuestro dedo hacemos hacia atrás para ver libremente lo que tenemos que cortar este corta cutícula yo solamente lo uso para cortar las esquinas de los lados solamente para eso lo cuido mucho no hay que dejarlo caer donde solo se llegue a partir una sola punta ya el corta cutícula no sirve absolutamente para nada así es de nuevo porque realmente ustedes pueden ver aquí que lo que trabaja es la punta del corta cutícula es con la punta que sacamos las esquinas que sacamos todos esos cueritos que están escondidos debajo de la uña todo se hace con la punta por eso no hay que dejarlos caer no hay que prestarlos solamente los manejamos nosotros para poder evitar porque estos corta cutícula de acero inoxidable son más costosos importa que no sepan ahora sí sino no hay que estar preocupada sin la punta del corta cutícula de acero en Estas esquinas de los lados de los dedos gorditos a muchas personas les crecen mucho y les empiezan a tallar, entonces hay que cortarlas porque precisamente para eso es que viene el cliente a que les quiten todas esas cueritos, todas esas uñas encarnadas y hagamos que seamos no una manicurista o más del montón, sino de que nos marquemos en diferencia, que los clientes realmente nos busquen porque les hacemos un trabajo muy pulido, muy completo y que ellos realmente sientan que salen con sus uñas bien cambiadas, bien limpias, bien desenterraditas, eso es lo que busca un cliente en una manicurista. Y obviamente todo este trabajo se hace con mucho cuidado, aquí les presento el video un poquito acelerado, pero está hecho pues obviamente con cuidado, muy despacio. Estos laditos de los dedos siempre se ponen muy duros porque son como callitos, entonces no se preocupen al cortar ahí a veces, no se lastima a la persona. Mira, todos estos cueritos se sacan tirando hacia afuera, no cortándolos de una vez porque si no se queda la mitad adentro, lo tomamos bien con la puntita del cortacutícula y lo tiramos sin hacer mucha presión para que no se corte. Ya cuando lo tengamos todo afuera, ahora sí cortamos. Aquí ya sí tomamos nuestro otro cortacutícula que son los cortacutículas normales, que vienen rosaditos, vienen moraditos, vienen también verdecitos. Y estos, con estos sí cortamos todo lo que es cutícula. Ya no cortamos uña, sino cutícula. Todo lo que ya repujamos, lo que ya levantamos con el puchar, ya está libre para cortar, ya no es tan difícil. Ya está remojado, ya está blando, entonces ya es muchísimo más fácil cortar cutícula. No tengan miedo de cortar porque ya la hemos sacado, ya sabemos que ya se ve lo que se va a cortar. Nunca vayan a cortar una cutícula que no está desprendida, va a ser doloroso para el cliente, no es recomendable. Es importante que los cortacutículas tengan muy buen filo, no que estén viejos. Que ya no corten, porque ya no cortaríamos, sino tiraríamos todo el tiempo la cutícula. Tirarla para cortarla no es la idea, la idea es que los cortacutículas estén siempre con muy buen filo. Noten que ahí cuando cortamos las esquinas pasamos la lima para ir limando esas puntas, ¿no? Con la puntita del cortacutícula es que estamos trabajando acá, vea, todo eso que sacamos de debajo de la piel, toda esa célula muerta la sacamos con la punta, por eso tenemos que cuidar muy bien las puntas de los cortacutículas. No hay que dejarlos caer en ningún momento. Este mismo procedimiento se hace en unos pies de una mujer, ¿no? No es solamente un pedicure para hombre, la única diferencia que hay es en el corte de la uña, o a veces ni siquiera eso porque en los pies de una mujer también se cortan bien, hay mujeres que les gusta bien, bien, súper cortas, cuadraditas. La única diferencia es en el esmaltado. A los hombres si se les hace esmaltado, se les hace solamente base o base y brillo. Pero a las mujeres si se les aplica color en el caso de que así lo prefieran. Ahora, finalmente, para pulir la uña ya vamos a usar nuestra lima sponge, que ella deja la uña bien lisita, súper pulida, le quita las rayas que le hayamos hecho con el cortacutícula y quedan listas para el esmaltado, además que las blanquea, ¿no? Si las uñas están amarillas, las blanquea. Aquí tengo jabón antibacterial y gel esfoliante. No me gusta usar cremas esfoliantes porque engrasan la uña, aunque al final aplicamos el alcohol para desengrasar y para desinfectar, de igual forma prefiero usar productos que no engrasen la uña. Aquí finalmente pasamos nuevamente nuestra lija y ya todo lo que se ha ablandado con el removedor de callos sale más fácilmente. Pero ya no es tanto, ya no hay que hacerle tanto, no hay que lijarle tanto porque ya lo que más teníamos que quitarlo lo hicimos en seco. Esta es una lija 120. Se le puede quitar, se le puede poner, se le puede cambiar, perdón, y se puede lavar porque es una lija de agua. Entonces después de cada servicio lavamos y desinfectamos las lijas. Les recomiendo que vean el video que está anterior a este para que conozcan muy bien esa lija. Secamos los pies en medio de los dedos con esta toalla que está limpiecita. La secamos muy bien y luego volteamos la toallita de papel por el lado que esté limpio y vamos a pintar. Vamos a hacer nuestro separador de dedos con tres cuadritos de papel higiénico que estén unidos y lo hacemos de esta manera. Hay separadores que son desechables, pero ayudaríamos más al planeta haciéndolo así. Aplicamos el alcohol, ayudamos con un ventilador o lo vamos secando con algo para así proceder a pintar. Vamos a aplicar la base. Estos separadores que hacemos con papel higiénico obviamente demoran muchísimo menos en degradarse que un separador de los que venden desechables. Entonces, aunque sean desechables, yo prefiero siempre usar esto. Se botan delante de la persona, que la persona sepa que solamente ellos la usaron y pues obviamente es muchísimo más higiénico para el cliente y para nosotros. Ahora vamos a aplicar brillo a nuestro cliente si le gusta que las uñas le queden bien brillantes. Hay hombres que no, entonces aquellos que no prefieren el esmalte simplemente vamos a aplicarle el hidratante de cutícula. Para finalizar aplicamos el hidratante de cutícula. Vean esa diferencia, quedaron esos pies súper nuevos, muy pulcros, súper pulidos. Quedaron muy bonitos. Espero que les haya gustado esta enseñanza, que hoy hayan aprendido algo nuevo, aunque ya sabían hacer pies, que algo nuevo de lo que vieron en este video les quede y les ayude mucho en su trabajo y cada día a ser mejores. Gracias por estar aquí viendo estos tutoriales, por estar apoyándome en este canal de YouTube. Aquí quitamos ya nuestros separadores para ayudar a nuestro cliente a ponerse sus zapaticos. Darle like a este video si les gustó y suscríbanse a este canal. No olviden por favor también activar la campanita de notificaciones para que puedan ver cuando subimos un nuevo tutorial. ¡Gracias!